hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde siempre hablamos con proyectos interesantes personas interesantes relacionadas a bitcoin y hoy nos acompaña un ex jugador de fútbol profesional de la liga española y un bitcoiner tony moral tony bienvenido al canal es un placer tenerte aquí muchísimas gracias por la invitación el placer es mío bueno cuéntame cómo entraste tú en el mundo bitcoin y en qué año y quién te ayudó a entenderlo vale nos tenemos que remontar unos cuantos años hacia atrás porque mi primer bitcoin lo compré lo compré en 2013 vale a 80 euros y recuerdo que recuerdo que cuando lo compraba claro yo no tenía ni idea yo llevaba a lo mejor un año más o menos intentando averiguar qué era bitcoin y todo eso pero me da un poco de respeto como es lógico entonces compré me parece que compré tres en aquel momento sobre todo para probar un poco cómo funcionaba la tecnología probar el tema de los monederos y todo esto y en aquel momento recuerdo que yo creo que siempre pasa eso en el mundo de bitcoin cuando quieres comprar bitcoin siempre lo ves caro y en algún momento yo lo veía y lo veía carísimo porque la primera vez que lo había visto lo había visto en 1 o 2 euros y cuando lo compré en 80 digo esto está carísimo igual voy a empezar con tres bitcoins y así voy practicando y yo creo que es un poco la sensación que se te va quedando siempre que quieres entrar al mundo de bitcoin la gente que entra nueva siempre ve el precio muy alto pero el tiempo ha demostrado que la tecnología sigue creciendo que el ecosistema sigue creciendo y el precio va acompañando también a todo ese crecimiento con lo cual ha crecido mucho pero creo que tiene que seguir creciendo todavía mucho más y como y como llegué a bitcoin pues mira básicamente lo que me pasó a mí fue que en el año 2008 2009 con la crisis financiera que hubo de la subprime pues yo me vi bastante afectado yo en aquel momento era joven en el deportivo a la vez en la segunda división de fútbol español y me vi muy afectado en primer lugar porque yo tenía una serie de inversiones hechas en inmobiliario que se fueron al garete se podría decir y por otro lado el propio deportivo a la vez que hay mucha gente que no lo sabe esto estuvo a punto de desaparecer porque entró el de concursal y toda la deuda que teníamos con los jugadores pues la mitad se perdió es decir que perdimos los jugadores bastante dinero ahí y el resto que nos debían se pagó en 7 8 10 años no sé una locura claro yo en aquel momento no estaba muy pendiente de lo que pasaba en la economía mundial por supuesto yo estaba dedicado al mundo del fútbol pero aquel toque de atención fue el que me hizo replantear un poco qué estaba pasando en el mundo y fue cuando empecé a averiguar un poco ya y a estudiar y a leer sobre todo lo que es fancos centrales fracción de moneda inflación tal 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 cosa que ya a vosotros ya sonará de sobra no entonces en esa búsqueda de soluciones se me encontré el oro que era lo más obvio no y también pues tú hizo alguna inversión en oro coleccionables monedas tal tal pero encontré una moneda digital que se asemejaba al oro que se llamaba bitcoin y yo dije la verdad que tuve suerte porque desde el primer momento pensé si esto tiene sentido una moneda digital hecha por y para internet que además tiene las características del oro digo esto por lo menos hay que investigarlo entonces fue cuando empecé a profundizar empecé a conocer a gente muy interesante del sector ingenieros de software gente que estaba un poco ya metida en el mundo de bitcoin leer algunos artículos que había en aquel entonces y fue cuando empecé a engancharme desde el primer momento compré bitcoin y a partir de ahí pues es que ha sido 11 años trepidantes donde hemos vivido de todo y yo siempre digo que tuve la suerte de llegar pronto pero sobre todo tuve la suerte de entenderlo muy rápido porque hay gente que también llegó muy pronto pero me he encontrado gente que me ha dicho no yo llegué en 2012 empezando el sobrevivo y tal pero no compré hasta 2017 entonces ese es lo que yo siempre digo que cuando tú estás en bitcoin es cuando realmente es la carne puesta en el asador tienes tu bitcoin estas inversiones estás preocupado por estudiar por aprender y por hacer cosas incluso por crear cosas que también si quieres hablar tenemos en detalle un poco de las cosas que ha ido haciendo todo este tiempo bueno en en todo caso ha sido un visionario porque te digo que no es o no era ahora ya la gente entiende más bitcoin que antes pero antes era difícil de que antes alguien de entrada entienda bien y que se lanza no porque en aquellos años era algo muy fuera de del entendimiento de la gente no así que bueno pero qué te dijeron otros futbolistas por ejemplo cuando le hablaste de bitcoin en 2013 es que esa es una sensación que siempre he tenido que a mí me ha sorprendido porque como yo lo veía tan claro que eso tenía valor nadie nadie a mi alrededor era capaz de verlo y yo digo no puede ser que yo lo veía tan claro y vosotros no seáis capaz de verlo y me he pasado años y años intentando divulgar intentando enseñar sobre bitcoin intentando explicar por qué es importante esta tecnología y siempre ha caído un saco roto sinceramente después de 11 años bueno ya llevo un par de años que me da un poco por vencido en sentido porque dediqué mucho mucho esfuerzo en intentar comunicar lo importante que era bitcoin claro llega un momento ya que cuando no recibes la recompensa pues dices empiezas a bajar un poco los brazos no pero sí que dediqué mucho tiempo a compañeros de equipo y tal explicarles el por qué era importante y ya te digo yo creo que el 99,9 por ciento no me escuchó y el 1 por ciento no tomó acción y bueno hoy en día cómo lo ves sigue ya este desconocimiento o ya dentro de los deportistas está creciendo un poco el conocimiento pues a ver yo creo que ya está un poco en la cabeza de todos que bitcoin está ahí vale otra cosa es que la gente haya entrado ha habido periodos de en el tiempo durante que la gente sí que ha entrado en el sector pero más movidos por la especulación y la avaricia de los picos estos donde los tokens han subido mucho de precio y la gente escuchaba un poco campanas ahí en el vuelo y la gente quería aprovechar el momento pues para ganar dinero rápido entonces yo vi mucha entrada por ejemplo en 2017 en 2021 he visto entradas y entradas de gente que te llaman y te dicen hay el toni que quiere invertir ahora aquí le digo yo vamos a ver que está explicando durante años lo importante de bitcoin ya te quieres meter en esta mierda o sea a todo lo que quieras pero un poco la llamada de ganar dinero rápido más que el entendimiento en sí mismo de lo importante que es todo esto entonces yo creo que hay mucho por hacer todavía es es una parte muy buena porque para los que estamos todavía intentando hacer cosas existen muchísimas oportunidades entonces creo que sigue siendo un buen momento pues para para hacer cosas en bitcoins bueno y él la vez de algunas sinergias entre el mundo de deporte y mundo de bitcoin y algunas oportunidades por ahí a ver si o sea yo en bitcoin lo veo como una nueva forma de internet porque al final no deja de ser un protocolo con sus peculiaridades lógicamente pero no es un protocolo que se extiende a través de la red de internet y a partir de ese protocolo se pueden hacer muchas cosas no bitcoin como activo financiero es una parte de la tecnología entonces ese ese activo puede influenciar a todo el planeta entero o sea desde una persona física como una gran multinacional como un equipo de fútbol todos pueden acceder a bitcoin y tenerlo como reserva tenerlo como una inversión etcétera no pero luego todas las todas las cosas que se creo que se pueden construir encima que es un poco también no sé si me llamarás visionario también con eso porque ahí la he cagado mucho pero yo siempre he pensado que todo lo que hemos visto fuera de bitcoin se puede ver en bitcoin entonces para que te hagas una idea yo en 2014 yo ya estaba creando tokens fungibles y no fungibles el concepto no existía todavía eso de token fungible y no fungible se inventó luego pero nosotros ya creábamos tokens en la red de bitcoin con un protocolo que se llamaba color coins que escribía directamente la cadena de bloques son los precursores de lo que hoy son órganos vale y de hecho tengo una cartera todavía ahí con algunos nfts que creen su momento no y yo ya visualizado en aquel momento pues un certificado de autenticidad una entrada para un evento tengo un autógrafo de cristiano ronaldo que hice yo mismo lógicamente a modo de prueba pero te quiero decir que todas esas cosas que luego han crecido mucho fuera de bitcoin como se cerium vainas no sé solana todo esto pues creo que todo eso se va a acabar al final construyendo sobre bitcoin y esa visión me llevó a que en 2018 yo creara la primera plataforma de nfts en el mundo construida sobre una cadena lateral de bitcoin que se llama una cadena lateral que se llama rootstock que es de argentina entonces el primer proyecto que se lanzó en rootstock 2018 nada más lanzar rootstock se fue whatafunk que fue nuestro proyecto de nfts vale entonces siempre ha sido mi visión esa de construir encima y te decía antes que fracasamos porque efectivamente si nos hubiéramos ido a cerium o solana seguramente hubiéramos tenido más éxito del que tuvimos pero en rsk que una cadena nueva era de estado desierto no había usuarios todavía pues fuera fue muy difícil arrancar y el proyecto no salió adelante vale pero yo siempre soy muy cabeza en ese sentido y sigo pensando que todo se va a construir en sobre bitcoin y ahora mismo estamos en hemos creado un estudio de videojuegos que se llama bitcoin entertainment studio bitcoin games lab o la parte comercial que intenta llevar bitcoin a las masas a través del mundo del vídeo juego lo que hemos hecho es algo muy sencillo creas un videojuego que sea divertido es un juego que hemos hecho nosotros mismos es un juego de cartas con temática de fútbol y cada vez que ganas una partida ganas bitcoins bitcoins reales que luego puedes retirar utilizando la red de lightning de forma instantánea entonces es algo muy sencillo no hay fricción ninguna tú juegas ganar satoshis y cuando quieres retirarlo necesitas un monedero lógicamente para hacer la transacción y punto y ya está o sea eso es en lo que pasa ahora sí ahora mismo estamos en eso excelente igual me intriga un poco por qué elegiste rootstock en aquellos años cuando me imagino que era más fácil entrar en ethereum no porque el resto que recién estaba empezando en aquellos años era como si construir contratos inteligentes sobre el uso que era mucho más fácil me parece en ethereum porque porque elegiste el resto para que te hagas una idea los el test net las versiones de prueba de what a fan la hicimos sobre ethereum porque rsk rootstock todavía no existía no estaba en producción entonces hicimos todas las pruebas a la espera de que rootstock saliera a producción y cuando el resto salió a producción salimos el proyecto ahí y es un poco por la idea lo que te comentaba antes no mi visión de que todo se va a acabar construyendo sobre vídeo entonces yo siempre quiero ir un paso por delante no me gusta meterme en mercados donde hay un océano rojo que se llama no me gusta buscar océanos azules donde hay grandes oportunidades y para mí esa era una gran oportunidad pero el tema que no fue el correcto fue demasiado pronto pero sigo pensando que hay muchísimas oportunidades de conseguir construyendo sobre vídeo en cosas que ahora están afuera y ser pioneros no es un poco la visión que tenemos en bitcoin games lab y supongo que ahora eres el defensor de bitcoin supongo que experimentaste con otros criptos y luego te definiste en bitcoin no porque parece que defiendes sólo bitcoin frente al resto de la cripto si totalmente totalmente no sé si es la suerte de llegar tan pronto porque yo cuando entré en el sector sólo existía visto entonces me dediqué mucho tiempo a aprender que era bitcoin y yo creo que eso es la es la base que le falta mucha gente mucha gente ha entrado pues yo que sé con lo que te decía antes con las llamadas estas de las hijos en su momento con las narrativas de blockchain es lo importante y no bitcoin pero pero se explicaban las aplicaciones que voy a entrar en el futuro pero no se explicaban las bases de bitcoin entonces si tú aprendes las bases de bitcoin te das cuenta de que sobre esa base se puede construir todo lo que ya viene después que es blogs en web 3 claro yo creo que falta hay ese gap no de falta de entendimiento de las personas que llegan al sector que llegan muchas de llamadas por por estas cantos de sirena o por estas ideas un poco locas que todavía no pueden no pueden aplicarse pero que están y que llegarán en el futuro pero se olvida de las bases no entonces yo creo que tenemos una labor dura pero apasionante de poder divulgar las bases de de la tecnología porque es la que es la tecnología porque es la tecnología y cómo ves ahora la situación en europa españa europa respecto a entendimiento de bitcoin está aceptándose más como ves que bitcoin podría ayudar en la sociedad todo lo que está pasando ahora hay algún modo que ves que el bitcoin podría hacer una herramienta para ayuda social sí o sea yo creo que ya creo que fue seguramente una de las primeras aplicaciones de bitcoin toda la parte de remesas toda la parte de donaciones se ha ido explotando durante muchos años el problema siempre que ha habido es que bitcoin es muy volátil no es otra de las de las ideas que yo tengo en la cabeza no que veo a bitcoin como como un activo financiero pero no como un activo monetario por lo menos todavía no puede ser que en el futuro cuando haya una aceptación global y masiva de la del activo cuando todos los víctimas están ya en mercado prácticamente todos quizá él se establece mucho más el precio no seguramente se establece mucho más el precio hasta entonces es más un activo financiero y más un más un commodity que money vale entonces el concepto de commodity commodity money como se le aplica al oro el víctima tiene más de commodity que de money ahora no entonces sobre eso se puede construir de hecho ya este año va a haber un lanzamiento ya está ahí toda la parte de tokenización sobre bitcoin utilizando la red line entonces vamos a poder utilizar la tecnología de bitcoin que es un concepto que también cuesta entender la gente dice no tecnología blockchain digo no la tecnología de bitcoin vale y bitcoin como activo que siempre diferenciamos la bitcoin con b mayúscula y minúscula bitcoin como minúscula es el activo financiero vale pues se va a poder construir sobre bitcoin redes financieras que puedan mover por ejemplo monedas de banco central o monedas relacionadas con una moneda fiduciaria no por ejemplo a través de la tokenización y esto ya lo vamos a ver este año sobre bitcoin cosa que hemos visto en define en serio y todo eso esto lo vamos a ver en bitcoin entonces es es un poco lo que yo creo que va a influir en todo en todo el planeta o sea nos va a afectar a todos porque al final quieres que no nos vamos a acabar utilizando todo de una manera o de otra ya sea la tecnología o sea el activo financiero cómo es el tema de los cbdc crees que puede pasar esto en europa sí sí o sea yo creo que es inevitable no sea en el año 2022 a finales eso también hay mucha gente que no lo sabe pero el banco central europeo lanzó un paper abierto donde explicaba a ver si voy a tratar de recordarlo porque es importante se titulaba algo así como en búsqueda del santo grial de los medios de pago vale eso lo podéis buscar por internet y va a interesar mucho entonces explica muy detalladamente cómo saben ciencia cierta que los medios actuales de pagos son obsoletos y que hay que buscar una alternativa pero estamos muy cerca de encontrarlo dentro de las soluciones que plantea el banco central europeo que estamos hablando del banco central europeo estamos hablando de cualquiera uno de los puntos me parece que hay cinco o seis uno de los puntos es bitcoin y es como guau y esto no sale los medios de comunicación esto no lo sabe la gente o es teclear en google y encontrar el documento porque es un documento abierto y una de las soluciones es bitcoin lógicamente cada uno de los puntos pone sus ventajas y sus inconvenientes igual que bitcoin pero está ahí sobre la mesa es decir creo y esta es mi visión y es un es una visión un poco radical y lo sé y me he criticado mucho por ello pero creo que en un futuro los bancos centrales correrán sus monedas de banco central digital sobre bitcoin sobre la tecnología de bitcoin porque porque es muchísimo más eficiente de lo que es hoy en día entonces ese creo que es el santo grial que están buscando y que lo tienen en radar sin duda bueno eso es interesante es la primera vez que lo escucho es lo que tenían ahí bitcoin en el paper los bancos es interesante bueno en última pregunta que tengo para ti tony para no entretenerte más es la que se le hago a todo mundo todo bitcoiner qué significa bitcoin personalmente para ti buena pregunta además y profunda a ver es que a mí me ha influido tanto y durante tanto tiempo que tengo que decir que para mí me ha cambiado me ha cambiado la vida me ha cambiado la forma en la que veo el mundo me ha me ha ayudado a entender cosas que antes pasaban totalmente desapercibidas como cosas como las que comentamos antes no estar un poco pendientes de nuestro entorno de la realidad de nuestro entorno no de lo que pasa en redes sociales y de los tiktoks y todo esto no de la realidad que nos afecta a todos no la política la economía las decisiones de los bancos centrales políticas monetarias me ha hecho preocuparme mucho por eso y aprender muchísimo de ello no entonces me siento un afortunado totalmente porque además se puede sacar ventaja de ello en muchas ocasiones y no y no hablo sólo de a nivel económico me refiero a muchas otras cosas no a reputación por ejemplo no yo he ido en redes sociales muy en contra de gente que era muy poderosa para que te hagas una idea aquí en españa se montó la red lira su momento que ahora es red de alastria que está formada por los por las empresas más importantes del ipx 35 de la bolsa española claro yo me enfrentaba a ellos en el sentido que le decía esto no es así y esto es así los expertos decían pero tú quién eres si tú eres un futbolista quién eres para decirme a mí y con el tiempo nos hemos dado cuenta que los bitcoins que realmente habíamos aprendido esto hemos estado por encima y hemos tenido la razón por encima de grandes empresas pero también de premios nobeles no no voy a decir nombres pero hemos sido en contra de premios nobeles en redes sociales y se han estado equivocados y hemos tenido que asumir que estaban confundidos creo que es una oportunidad única para la gente que quiere empezar hoy a aprender sobre bitcoin y estar por encima y con cap y con capacidad de hacer muchísimas cosas importantes por encima de empresas importantes y de gente muy importante del mundo o sea que tenemos todavía la opción de posicionarnos de forma correcta si realmente entendemos las bases no creo un poco lo que decíamos antes excelente bueno tony muchísimas gracias por esta entrevista era un placer tenerte aquí y conocerte así que gracias una vez más nada el placer es mío encantadísimo y seguimos en contacto gracias iban